cosas. Entonces, si queréis que suba vídeos de Clash Royale, apoyadlo con un gran like y suscribiros todo. Y activad la campanita para que se nos pierda ningún vídeo, porque yo creo que se pueden hacer en esta cuenta cosas muy tochas. Vale, pues empezamos por aquí. La torre de Tesla, si no me equivoco, no está aquí. O sea, está en otra arena. Vamos a ver. Torre de Tesla. A lo mejor me estoy motivando mucho, pero la torre de Tesla creo que estaba en otra. Mira, arena once. Y yo no llegué a arena once todavía, porque antes estaba más en un nivel más bajo. Entonces, igual que el golem de hielo, igual que la triple mosquetera, el espejo, el lanzarroca. Vamos, en general, el tronco también me tocó. Cuando abrí, mira aquí. Venimos aquí. Abrí este cofre legendario, el de 1950 copas, y me salió el tronco, ¿vale? O sea, ya os digo, no lo pude grabar por eso, pero bueno. Y ahora os voy a enseñar las legendarias. Vamos a ver. Las legendarias que tengo son cinco. El tronco que me ha tocado hace nada, el minero, el mago eléctrico, el cementerio y el sabueso de lava. Que el sabueso de lava fue mi primera legendaria que me tocó, ¿sabes? Cuando llegué a arena 4, abrí un cofre, así cualquiera, y me tocó una legendaria. Y pues esta fue la primera, la verdad. Y bueno, pues os voy a enseñar mis mazos. Este me lo he puesto para que no veáis las, o sea, para que no veáis las cartas buenas. Pero mira, este mazo me encanta, lo estoy usando últimamente. Y la verdad es que funciona. Tengo torre, tronco y flechas. El minero, acompañado con un sabueso, va de lujo. O un cementerio y un minero, o un lanzarrocas y un mago eléctrico. Y para defender, o sea, si vienen muchos esbirros, puedo echar flechas o tronco, que usaría el tronco porque vale menos. Y las flechas para los esbirros. Luego está el tesla para parar tanques. Que es tanto aéreos como no aéreos. O sea, aéreos o terrestres. Y bueno, pues ya está todo. Vamos. En este desafío que me acuerdo que lo perdí, porque en el otro móvil lo dejé porque lo tenía roto y se me salía de las partidas y todo eso y perdí. Pero bueno, de momento, no sé, a mí me gusta, ¿vale? Y a ver, os enseño más. Esta también la... No la recomendaría tanto como esta. Pero quizás sí. Si la sabes usar el mega esbirro con las arteras y los esbirros, es un mazo barato. Bueno, un poco caro la verdad, porque aquí es casi todo más caro que esto y no le sacas dos. O sea, es 4,1 el otro y este 3,9. Pero bueno, también saldría rentable. Este es uno de triple mosquetera que me hice que este. Si te encanta la triple mosquetera, la recomendaría un montón. Pero si no la sabes usar correctamente, no la usaría. O sea, no la... ¿cómo decirlo? No la recomendaría. Mira. Y este yo creo que debería cambiar los bárbaros, las arqueras, por el montapuercos. Mira. Así. Yo creo que así. Y los bárbaros por las arqueras voy a hacer mejor. Y así tengo el combo del recolector para así poder echar el golem de hielo, el montapuercos, el mago eléctrico y el minero. Si hecho, echas todas esas tropas. Bueno, ya. Y esto es para tropas que no hacen daño... No... No hacen daño a varias tropas. Entonces tú lo tiras y revientas todo. O sea, que vamos. Bueno, pues... Eso es todo. Vamos, yo creo. Ya está. Que os voy a enseñar las misiones que las tengo que hacer más de seguido. Por ejemplo, estas que me dan 10 de más.